Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Y aquí en YouTube, si se suscribe, que es totalmente gratis, active la campanita para que le llegue la notificación cuando suba un video. Y ahora vamos, esto es entretenimiento. Ok, mire, usted sabe que los juegos del baloncesto superior nacional de la final entre los Atléticos de San Germán y Bayamón está en todo su apogeo. Así que hay unas tiraderas por ahí, pero así estaba el ambiente anoche en la cancha de los Atléticos. Ahí como pudo observar, las emociones estaban ready para comenzar el juego. Pero no fue así. El juego tuvo que ser suspendido porque antes de empezar, temprano en el día, cayó sendo aguacero. Y el tabloncillo estaba húmedo, a lo que estuvieron tratando de secarlo dos veces. Cogieron y trataron de empezar, pero a la final dijeron que no para proteger los jugadores. Esto desencadenó una tiraera entre Yadiel Molina, que es el apoderado de los vaqueros de Bayamón, y el dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Cassiano. Y siéntese por ahí, busque su popcorn, porque esto se va a poner bueno. Y cuando suspendieron el juego, Yadiel Molina dijo lo siguiente, y vamos a verlo por aquí. Dice, wow, tremendo trabajo. A BSNP se les dijo, y mira, wow, tremendo. Mi gente se les dijo desde el principio, y nada. Esa cancha y el dueño de San Germán no es tan apto para este tipo de escenarios. Vergüenza ajena a lo que Eddie Cassiano cogió y le contestó lo siguiente. Vamos a ver lo que le contestó Eddie Cassiano. Yo leí lo que él dijo, pero no, como que no escribe bien, tú sabes. No veo bien lo que él está diciendo, y en verdad no estoy haciéndole caso a lo que él diga. Ahí está, mire, esto es cortesía de Talento Real allá, aquí en YouTube. Así que puede seguir la página de Talento Real allá, que lo que sube son cosas de deporte. Pues sí, ya usted ve, Eddie Cassiano le dijo prácticamente que no sabe escribir. A Yadiel Molina, a los que Yadiel Molina, usted sabe que Yadiel no se deja tampoco. Estos dos son dos huelles machos, y pues hay lugar solo para uno. Y sale Yadiel y le dice lo siguiente. Viene y dice, inteligente y representante a Puerto Rico. Súper, si dices cosas para mantener tu trabajo, entiendo. Sea realista líder, lo que digo es para mejorar la liga. Si no eres inteligente y no comprendes para mantener tu empleo, pues te digo. Tengo empleo para que limpies mi cancha y cobras el triple de lo que haces ahora. Mira, te guillas de guapo y no estoy allá, pero te veré de frente pronto, Baron. Eras mi jugador favorito. Ahora eres mi lambón favorito y taggea a Eddie Cassiano. ¡Hombre! Lo quiere ver de frente. Mira, y si se enganchan a las bofetadas, yo creo que va a estar mejor que la pelea de Gallo de Producers y Samito, porque ahí lo que hubo fueron abrazos y bailoteos en toda esa pelea. Y, señoras y señores, Yadiel siguió hablando por ahí para abajo. Y vamos a escuchar lo que dice Yadiel Molina explicando su descontento. Lamentable, de verdad que sí. Y no es nada con los atléticos y no es nada con los fanáticos. Es cuestión del dueño de los atléticos. No es nada con los fanáticos. Es cuestión que hay un coraje que me da, porque esto se discutió antes que pasara. Tuvimos una semana antes que el juego empezara. Que el juego uno de la semifinal empezara. Ahora, veamos de todos los detalles. Vamos a hacer un show tremendo, vamos a hacer un show aquí. ¿Tú quieres jugar en tu cuna? ¿Quieres jugar en tu pueblo? Pero, Juan, tienes que poner un aire, tienes que poner esto porque esto puede pasar. Papá, no, que yo me encargo. Juan, mira lo que pasó hoy. Ese es el enojo que yo tengo. La gente piensa que uno está volando mierda, que uno tiene dinero. Esto en Bayamón no pasa. Tacho, yo estoy bien enojado. ¿Por qué? Porque es un espectáculo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en San Luis tratando de ver un juego. Un juego cuatro de una semifinal con unos amigos americanos que están viendo esto. Y cuando pongo un show, que ven en el show, papá, ¿qué pasa? La serie final. Papá, suspendido porque el equipo de San Germán no tiene aire acondicionado. Y no tiene, o sea, disculpa que estoy así. Porque esto se discutió antes de la serie final. Tuvimos una semana para discutir todo esto. ¿Quieres jugar ahí? Pon algo, invierte. Pon algo para que las personas vean, para que todo salga bien. Ahí está. Si quieres ver esa entrevista completa, puede pasar por el canal de Playmaker a ver todo lo que dijo Yadiel Molina en esa entrevista que dejó sentir su enojo. Y vamos a ver qué va a hacer ahora la liga, porque la liga puede sancionar por estas expresiones de ambos, de Yadiel como de Edicaciano. Pero el juego fue suspendido para mañana. Así que vamos a ver la gente que compró boletos y no puede ir mañana. No sé qué harán, si le devolverán el dinero o todo este tipo de peripecias. Porque hay gente quejándose que hicieron este fila mojándose. Y para la larga no haber hecho ningún juego, pero también está la seguridad y la salud de los jugadores, que para mí es lo primero. Usted se imagina a uno como jugador ir a jugar en un sitio que está húmedo, que resbala y que te lastimes. Y pues por una lastimadura se te termina de tu carrera y ahí pues te fuiste a ajuste. Así que déjeme saber su comentario sobre esto. ¿A quién le va? ¿A Edicaciano? ¿O a Yadiel Molina? Y también déjeme saber si va a Bayamón o a San Germán. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.